Buenas tardes, soy Cristian Geritz Álvarez, editor y compilador del volumen Ida Rodríguez Prampolini, publicado por la editorial del Instituto Veracruzano de la Cultura en la colección Veracruz Universal, dedicada a las figuras relevantes de la poesía, las artes, las ciencias y la historia del estado de Veracruz. Veracruz es una colección que está en su cuarto volumen, tiene una compilación de textos del autor y sobre el autor del que el libro habla, como unas monografías sumarias que establecen los parámetros para una introducción general a cierto personaje de la historia del estado. Así las cosas, este volumen se preparó en torno a la historiadora del arte y fundadora del IVEC, Ida Rodríguez Prampolini, que nació en 1925 en el puerto de Veracruz y falleció en 2017 en ese mismo lugar. Ida Rodríguez Prampolini fue doctora en Historia del Arte, licenciada en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia y maestra en Historia Universal. Era una mujer brillante en el mundo académico y una mujer socialmente muy activa, preocupada por los ámbitos, sobre todo, de llevar la cultura a las clases desfavorecidas y, a su vez, rescatar los influjos del arte popular que ella no consideraba distintos del arte, digamos, de galería o del arte de museo. Es decir, disolver de alguna manera la distinción en Occidente tan aplicada sobre la división entre arte y artesanía. La doctora Ida Rodríguez Prampolini así generó una manera distinta de ver el arte, como generó una manera distinta de afrontar los fenómenos culturales en una época donde ciertas actividades ya estaban perdiéndose. Eso se reflejó en la fundación de diversas casas de cultura, museos y el propio instituto, que sería la corona de ese esfuerzo. Sin embargo, su trayectoria, como digo, empezando en filosofía y letras, era una trayectoria académica hasta cierto punto desconocida. Una mujer con tanta valía social fue recordada posteriormente más bien por sus investigaciones en el campo de la estética y en los ámbitos políticos y públicos en los que se desempeñó. Por eso, en el texto he recuperado sus primeros dos largos escritos que equivaldrían a las versiones ya publicadas de su tesis de maestría y de doctorado. En ese tiempo, la maestría era el título con el cual uno egresaba de la UNAM para la carrera de filosofía y letras y entonces no hay propiamente una tesis de licenciatura, sino se hubiera agregado. Estas tesis no corresponden al ámbito de la estética. Son tesis de filosofía de la historia. ¿Qué quiere decir esto? En ese tiempo, la perspectiva historiográfica empieza a cambiar de la mano de profesores del exilio español, como José Gauss, Eduardo Nicol, Eugenio Imás, que dan un aire fresco a la academia mexicana tan influenciada por el modo historicista del positivismo, heredado de la época porfiriana. Esto quiere decir que la historia empieza a verse no como un cúmulo progresivo de hechos que te llevan a un esquema de mejoría, que es la típica versión de Vulgata positivista, y por el contrario, lo que se genera es una visión de un historicismo auténtico, de relativismo cultural, relativismo epocal, que permite distinguir el fenómeno histórico como un fenómeno de comprensión de sí y del mundo que tiene el hombre de una época determinada para ciertas cuestiones, sobre todo, en este caso, que la doctora evalúa para tratar de entender el fenómeno de la novedad. ¿Qué es la novedad en este caso? La novedad es el descubrimiento de América. Cuando se descubre América, como no existía ningún mapa, ni en ninguna época había la visualización de que el mar tuviera otro continente, los cronistas y los hombres intelectuales de esa época lo que deciden es realizar, a partir de la sabiduría antigua, la única observación y asimilación que tienen, y entonces homologan la Atlántida de Platón, que aparece descrita como un continente perdido, a la parte rescatada de América. En ese sentido, se trata de la historia de una comprensión de un fenómeno que no aparecía en la historia de la comprensión europea del mundo. Es interesante ver cómo esta comprensión se va desplazando hasta que llega la ruptura en la cual se empieza a pensar que el mito de la Atlántida de Platón era efectivamente eso, una alegoría mitológica para que el filósofo ateniense explicara ciertas cosas y por ende no tenía nada que ver con algo real. Siendo así, la historia de esta comprensión es lo que nos da el primer texto del libro. Y es un texto interesante en la medida en que puede ayudarnos a ver cómo se configura la idea de que existe América. Esto es revelador como complemento y como ejercicio previo al famoso libro del profesor Odmundo Gorman, que fue no solo el director de tesis de Ida Rodríguez, sino fue su primer marido. Es obviamente un libro mucho más famoso dentro de la historiografía mexicana. Sin embargo, ese libro probablemente no hubiera podido ser escrito sin las discusiones que gestaron este anterior libro. De ahí que sea una pieza clave para entender el cambio de paradigma histórico en la academia mexicana. El segundo texto que conforma nuestro volumen se trata de la tesis doctoral de la doctora Ida Rodríguez, un ensayo muy bien escrito. Hay que recordar que la doctora proviene de una generación de académicos todavía no mermada por la hiperspecialización y por el prurito del academicismo neologicista. Es decir, no tiene que recurrir a palabras complicadas o a sobrecitación para explicitar la idea o tesis que sostiene. Esta viene en buena medida dada por los argumentos que aparecen continuamente en el texto y por ende su lectura puede ser llevada a cabo por cualquier persona que quiera enterarse de algo. Es una habilidad y un talento que tienen algunos autores entre ellos aparte Gutiérrez Tibón y Ernesto de la Peña entre otros que pueden combinar la erudición y el trabajo científico riguroso con una buena pluma accesible a cualquier persona instruida. Siendo así, el libro es de provechosa lectura para cualquier lector. En este caso, su tesis doctoral corresponde a la comprensión del fenómeno de la conquista de Mesoamérica. Vista esta no como una conquista colonialista en el sentido de un proyecto imperialista de la nación española que es la lectura canónica. Se trata de verla con una mirada interpretativa alternativa que tiene que ver con el desarrollo importantísimo en España de la noción de caballería y de la noción de caballería como un modelo de vida y como un modelo de seguimiento para las actividades del hombre particularmente claro los varones. Las novelas de caballería cuando habían pasado de moda en el resto de Europa en España siguen siendo de moda. De ahí no es extraño claro que el Quijote que es culmen y parodia de ese tipo de novelas se haya gestado naturalmente en ese país. En ese caso Cortés no sería un militar conquistador sino más bien un hombre visionario ambicioso ciertamente con ciertos ideales y valores que vino a tratar de forjar aquí. Este tipo de lectura naturalmente tiene sus detractores pero es un paradigma totalmente legítimo que a su vez tiene buena carga interpretativa actualmente y no estaríamos tan lejos de las biografías de Cortés que actualmente circulan naturalmente incluso en este periodo por ser coincidente con su gran gesta justamente en la conquista de México. Siendo así la doctora Ida Rodríguez lo que nos expresa es el estudio de la alternativa visión histórica. Siempre se queda en el ámbito de buscar otras maneras de entender el fenómeno aparte de la manera tradicional. Su labor filosófica en ese sentido es claramente notable. El filósofo no sólo trabaja con lo que hay y con el esquema que le heredaron sino también puede arriesgarse a buscar una alternativa a ese esquema y a tratar de implementarla en sus investigaciones. es una de las grandes formas de hacer filosofía y es como se gestan las grandes innovaciones en la historia de las ideas. Tratar de pensar lo mismo pero de otra manera ya sea con otras herramientas desde otra perspectiva y finalmente nos damos cuenta que el fenómeno interpretado no permanece el mismo. Siempre hay pluralidad de fenómenos por cada hecho existente. Ahora bien como este es un libro dedicado a una persona cuya carrera escolló en la filosofía del arte es decir en la investigación estética no podríamos sino incluir sus trabajos dedicados a esta parte. Naturalmente la doctora Aida Rodríguez tiene libros dedicados a temas específicos o artistas específicos. En este caso como eso era imposible de incluir lo que hemos decidido es incluir una selección de artículos largos es decir que no sean puramente reseñas de obras en concreto o de eventos sino de ciertos fenómenos culturales y artísticos que ella consideraba relevantes. Son textos que dichos por ella misma mantiene a lo largo de su trayectoria la visión que esos textos reflejan es decir textos con los que ella estuvo fundamentalmente de acuerdo hasta el final de su vida. El primero de los textos que generan esa colección es un texto de transición a la problemática de la historia hacia la estética es decir un texto que habla sobre la comprensión del arte indígena por los españoles donde de nuevo se ve la ambivalencia de las dos grandes prejuicios que se jugaban en la cultura española el digamos terreno dividido de la edad media y el renacimiento los españoles religiosos medievalmente hablando pero por otro lado artísticamente muy renacentistas tienen una ambivalencia en la producción indígena por esa cuestión por un lado les parece que su imitación natural es mucho más perfecta que la de ellos y por otro lado el gran arte indígena les parece peligroso por ser pagano entonces lo que explica es un balance de esas dos perspectivas que estaban en juego y peleándose es irónico pensar que para los españoles cualquier artesanía que podríamos pensar como algo menor desde nuestro punto de vista para ellos era naturalmente superior en los indígenas que en su propio arte sin embargo esto era lo contrario en el gran arte por estar ligado a una religión que ellos consideraban diabólica allende a estos textos que es el texto digamos de transición como había dicho se hallan textos sobre el dadaísmo sobre la funcionalidad del arte si es que la hay o no sobre el debate de el arte por el arte contra el arte social sobre la postura del dadaísmo la protovanguardia la primer vanguardia que hay su influencia y su peligroso relativismo el cual ella se da cuenta que lleva a un nuevo tipo de conservadurismo mientras que Ida Rodríguez Prampolini fue entusiasta del dadaísmo en su primera etapa de producción académica se vuelve con el tiempo más escéptica y es de las pocas académicas que genera una autocrítica sincera y totalmente frontal de su propia concepción del tema lejos de buscar argumentos para excusar los que ella veía como francos defectos del dadaísmo sobre todo en el terreno político ella afronta el hecho de que el dadaísmo leído hasta sus últimas consecuencias recae en un conservadurismo de otro tipo no ciertamente el conservadurismo germánico tradicional al que ella digamos critica junto con los dadaístas como Gobal sino al conservadurismo que acaba en algún momento en el fascismo a diferencia claro del conservadurismo tradicional el fascismo tiene una fuerte carga de irracionalidad que es análoga a la del dadaísmo y que no se puede soslayar allende a eso hay evaluaciones por supuesto de grandes artistas mexicanos sobre todo de los muralistas como Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y su íntimo amigo por supuesto Orozco estas evaluaciones son fundamentalmente descripciones de su obra y de la función que le otorgan a su obra es decir las funciones educativas de los murales muy al tono como Campanella describía en la ciudad del sol el funcionamiento del mural en las diversas murallas cada una de ellas en sus círculos concéntricos contendrían una disciplina distinta para que se estudiara visualmente así encuentra ella por ejemplo visiones distintas de filosofía de la historia desde la postura de Diego Rivera es decir Diego Rivera hace murales con una filosofía de la historia subyacente de corte positivista en algunos casos como en cardiología en la Ciudad de México y por otro lado hace murales de corte historicista de lucha de cosmovisiones como por ejemplo en los murales que están en San Ditefonso muy bien siendo así el texto es enriquecedor no sólo como análisis de muestras reales sino como el ejercicio especulativo de ver lo subyacente a esas áreas particularmente respecto de ciertas distinciones que Ida Rodríguez consideraba relevantes como la distinción entre surrealismo y arte fantástico que le parecía que este segundo era el tono del arte mexicano propiamente hablando hay un texto muy interesante al respecto en nuestro libro que trata sobre la comparación entre una autora típica del surrealismo Remedios Varo y una autora que ella consideraba más bien propia del arte fantástico mexicano que es Frida Kahlo naturalmente el balance entre dos grandes artistas como esa siempre resulta enriquecedor y es un texto que puede servir de introducción a la contraposición que la doctora Ida Rodríguez realizará en su probablemente obra más famosa desde el punto de vista de la monografía artística que es el surrealismo y el arte fantástico de México un libro de gran envergadura y por ende no pudimos incluirlo pero se espera que este texto sea una muestra introductoria de lo que trata ese libro y de animar a la lectura de las posiciones de la doctora Ida Rodríguez en cualquier ámbito es decir una invitación también a que sus otros trabajos sean explorados vale mucho la pena en ese sentido finalmente el capítulo cierra con la cuestión de diversos testimonios y ensayos enviados no solo por amigos sino también por colegas estudiantes y tenemos la fortuna de por ciertas plumas fantásticas que tenemos en el país hay cuentos y reseñas académicas por autores de la talla de Sergio Galindo Margo Glanz Luis Cardosa y Aragón cuya pluma no requiere ninguna garantía extra más que su propia factura es interesante ver como la doctora Ida Rodríguez Prampolini generaba una red de amistades muy interesante y muy compleja pero sobre todo muy sincera y estrecha a diferencia del mundo académico actual que está basado también en cuestiones como los celos y la lucha de poder es denotar que en la vida de la doctora más bien lo que primaba era la colaboración sincera el compartimento de fuentes y finalmente por supuesto la amistad que deriva de la convivencia diaria y del interés conjunto de un mismo tema finalmente hemos recopilado testimonios de aquellos ámbitos sociales en los que ella se desempeña como el IBEC tenemos una pequeña reseña histórica de lo que ella pretendía originalmente con el proyecto a esto se suma por supuesto el discurso inaugural que ella da en la sede que está en la ciudad de Veracruz para inaugurar el instituto bajo el auspicio del entonces gobernador Fernando Gutiérrez Barrios entonces tenemos la dimensión social desde ese punto de vista allende a su crónica del experimento educativo social que desarrolla en el estado de Morelos en la comunidad de Tlayacapan en ese sentido podemos ver no solo la trayectoria de una vida académica sino como dije antes de una vida socialmente comprometida con su estado particularmente y con su entorno acompaña finalmente al texto una iconografía muy vasta que recorre toda su vida desde la época de su más pequeña infancia una foto muy antigua de antes de 1930 hasta una foto tomada el mismo año de su muerte unos meses antes es decir un acompañamiento visual de todo el desarrollo que se puede ver reflejado en las páginas del libro tanto de los viajes a diversos museos galerías de arte estancias en Europa y vida familiar y proyectos sociales bien este es el texto Ida Rodríguez Prampolini editado por el Instituto Veracruzano de la Cultura los invito a conocerlo y a conocer las demás publicaciones de esta casa editorial mundial y y y y y y